Música El día está terminando, la noche llegando está Y esto nos anuncia que Jesús pronto vendrá La Biblia nos dice que viene una regulación Para todo aquel que a Jesús nunca escuchó Escapa, oh si escapa, que la puerta abierta está Escapa, oh si escapa, que Jesucristo te salvará Escapa, oh si escapa, que la puerta abierta está Escapa, oh si escapa, que Jesucristo te salvará Música Y esto nos anuncia que Jesús pronto vendrá La Biblia nos dice que viene una regulación Para todo aquel que a Jesús nunca escuchó Escapa, oh si escapa, que la puerta abierta está Escapa, oh si escapa, que Jesucristo te salvará Escapa, oh si escapa, que la puerta abierta está Escapa, oh si escapa, que Jesucristo te salvará En Apocalipsis 310 Él lo prometió Penses 413 Música 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 Música